Fue tu amor el que me inspiró una caricia En esta soledad que tu dejaste al marcharte Solo me quedo y yo, que tonto que ve a lo lejos Tratando de tenerte cerca y poderte abrazar Quisiera que vuelvas a estar a mi lado Cuidarte y tenerte cerca y no dejarte escapar Mis lágrimas fueron las que se derramaron Fueron las que se me escaparon de este corazón A verte, deja de escapar de mi lado Me cuesta trabajo aceptarlo Ni sin poderlo gritar La, 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 la A verte, deja de escapar de mi lado Me cuesta trabajo aceptarlo Tantas cosas que contigo yo viví Yo viví Música Hoy no sé, a veces no quiero tenerte A veces no quiero perderte Pero ya no entiendo esta indecisión Si aún haces que mi corazón late aún más fuerte Cuando yo te veo pasar No, no, no Mis lágrimas fueron las que se derramaron Fueron las que se me escaparon De este corazón A verte, deja de escapar de mi lado Me cuesta trabajo aceptarlo Y sin poderlo gritar La, 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 la A verte, deja de escapar de mi lado Me cuesta trabajo aceptarlo Tantas cosas que contigo yo viví Música Mis lágrimas fueron las que se derramaron 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 De este corazón A verte, deja de escapar de mi lado Me cuesta trabajo aceptarlo Y sin poderlo gritar A verte, deja de escapar de mi lado Me cuesta trabajo aceptarlo Tantas cosas que contigo yo viví Ay, vuelve a mí Música 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 Música